Hola chicos, buenos días, espero que hayan iniciado esta nueva semana con toda la actitud y ganas de aprender y divertirse y pasarla muy bien. Ok, les voy a explicar que vamos a hacer. Esta semana la vamos a dedicar a la materna, matemáticas y conocimiento, porque todavía quedan bastantes temas que no hemos terminado. Pero, pues es porque no los estamos viendo de la misma manera en casita que como los vemos en el salón de clases. Pero voy a tratar de tomar lo más importante de cada tema para que ustedes lo puedan ver. Ok, hoy vamos a iniciar con la nueva materna, páginas 186 y 187. Van a elegir un cuento que ustedes quieran y se lo van a dictar a alguien o ustedes lo van a transcribir. Y al final van a contar cuántas palabras tiene ese cuento. Si ustedes se lo dictan a alguien, pues ustedes lo tienen que leer. Ok, y en la página 161 y 162 del matemáticas las vamos a hacer sumas grandes. Pero hay un truco para que ustedes lo aclaran de esa manera muy sencilla. Ustedes inician por las unidades y por las decenas y luego suman unidades y decenas. Bueno, en el libro se explican perfectamente y está muy sencillo. Pero igual, porque cosas saben que me pueden preguntar y les ayudo. En Conocimiento del Medio, páginas 134 y 135, vamos a observar los objetos para describirlos por sus características físicas. Eso es algo que ustedes ya saben hacer, porque ya lo trabajamos muchísimo. Y bueno, hoy estamos por terminar. Falta toda esta semana y un semana de proyectos. Por eso nos estamos aturando con los temas para terminarlos esta semana. Ok, cualquier cosa saben que me lo pueden consultar y ahí estoy para apoyarlos. Bye, los quiero. Ay, muchísimas gracias por las cosas que me han dado mi fin de semana. Ya casi están todas. Hasta luego.